Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, soy Leo y vamos a empezar a hablar acerca del lanzamiento que está tan solo a 3 días de Fortnite, el por qué estoy tan seguro, quién lo dijo y exactamente quizás a la hora que salga. Bueno, quédense en este video porque aquí vamos a detallar muchas cosas acerca de Fortnite para Android. Bueno, sin más ni menos empezamos. Decent Games ayer afirmó que el 24 de julio, exactamente en 3 días, se va a lanzar este juego para todos los dispositivos móviles del mundo, los cuales cuenten con sistema operativo Android. Android desde la versión Lollipop para arriba, específicamente no se sabe, quizás sea 5.0.0, pero este no se sabe eso a detalle. Lo que sí se sabe es que el 24 se lanzarán en los dispositivos Android, este juego que es uno de los más esperados, inclusive más esperado que Pokémon GO, más esperado que otros juegos que se lanzaron y va a ser una gran euforia realmente cuando salga. Tinsen también afirmó que esta salida del juego para dispositivos móviles se da porque ese día, el 24 de julio, en 3 días, se cumple un año del aniversario del lanzamiento de Fortnite. Exactamente hace un año, Fortnite se lanzó para consolas y también para PCs, laptops, etc. Pero faltaba que se lance para dispositivos Android. Para dispositivos iOS se lanzaron a inicios de este año y bueno, para Android se van a lanzar en 3 días. 100% confirmado, Tencent lo puso en su página, Tencent aclaró mucho que se va a lanzar el 24. Y bueno, si no sabes qué es Tencent, Tencent Games o Tencent como sea, es la compañía que adapta juegos, en este caso juegos de PC, juegos de consola en lo posible, a la versión móvil, a la versión Android. Pero no solo hace eso. Tencent en China es una de las compañías más importantes, ya que a diferencia de nosotros, ellos tienen un sistema distinto de redes sociales y navegación y de descarga de aplicaciones. Y Tencent es el equivalente al Play Store, solo que el Play Store es en el resto del mundo y Tencent en China. Bueno, sin más, espero que esta noticia les haya servido un montón. Prepárense, en 3 días va a llegar Fortnite Android. Pueden consultar los otros videos del canal para ver los requisitos de los celulares y también pueden ver alguna disponibilidad o los requisitos del juego. También pueden ver los móviles en los cuales se ha probado el juego y anuncian que va a estar disponible. Pero bueno, eso lo pueden ver en otros videos. Bueno, soy Leo, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y falta muy, muy poco para que podamos jugar Fortnite. Y como siempre digo y respondo en los comentarios, apenas salga yo les aviso. No hay ningún problema. Así sea, a las 12 de la noche yo les aviso. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!